Hola que tal banda como están? Hoy les voy a enseñar a saltarse el patrón de seguridad de Android, vamos con un video Muchos de nosotros bloqueamos nuestro teléfono con el característico sistema de patrón de seguridad de Android Siempre se ha caracterizado como un buen método para proteger tu teléfono de las miradas indiscretas y que aporta una buena seguridad en general Pero como siempre he dicho, si alguien quiere entrar en tu teléfono lo hará con patrón o sin En esta ocasión les voy a mostrar un método muy sencillo que nos va a permitir saltarnos el patrón de seguridad de cualquier teléfono Android Sin necesidad de ser root, tan solo nos harán falta 3 cosas Saber utilizar el ADB, tener los drivers de tu teléfono bien instalados y algo muy importante tener el modo de depuración activado Y por último tendremos que descargar el archivo que les voy a dejar en la descripción Abrimos la consola ADB y vamos a introducir la siguiente orden Al hacer esto puede que te siga pidiendo el patrón de desbloqueo Pero como podemos ver podemos pulsar cualquier cosa y se desbloqueará Y en el método 2 abrimos igualmente la consola ADB e introducimos las siguientes órdenes Y en el método 2 abrimos igualmente la consola ADB e introducimos las siguientes órdenes Por mucho patrón de seguridad, código ping o lo que sea Si alguien sabe de móviles y te roba el teléfono podrá saltárselo todo Hasta el momento no hay un sistema de protección definitivo Más vale tener desactivado el modo de depuración cuando no lo necesitemos Si no lo tienes activado este método no sirve Este método puede ser una buena solución para toda la gente que pone un patrón de seguridad y luego se lo olvida Y bueno bueno hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal Los invito a que me sigan en mis redes sociales, les sigo el link en la descripción Espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video, bye